Bienvenidos a la emocionante crónica de la Copa de Kiltley de la GKA de Quiet World Cup, una competencia que reunió a los mejores skate surfistas del mundo en el deslumbrante telón de fondo del Sacarema, en Río de Janeiro, en Brasil. Durante este apasionante evento presenciaremos momentos de habilidad y valentía mientras los atletas conquistan las olas en una lucha de gloria. En la leyenda del surf, Sacarema ocupa un lugar especial. El año pasado fue un escenario y una competencia en el tour de la Liga Mundial de Surf. Ahora los kitesurfers tuvieron la oportunidad de competir en la rompiente de la playa de izquierda por primera vez. Es un entorno fascinante dominado por la antigua iglesia de Sacarema. La competición comenzó con fuerza en condiciones ideales. Un viento cruzado de 15 a 17 nudos y las olas limpias brindaron el escenario perfecto para la categoría femenina. Destacaron nombres como Kesiani Rodríguez de Brasil, Camilo Serán de Suiza, quienes mostraron un desempeño impresionante en las primeras rondas. La emoción estaba en el aire mientras las mujeres de kitesurfistas se enfrentaban a las poderosas olas de la naturaleza de Sacarema. Mila Ferreira, quien vive y entrena en Brasil pero representa a Australia, regresó al tour después de una ausencia. Volvió con fuerza. Ferreira avanzó hasta las semifinales con actuaciones pulidas. Solo la eventual ganadora Muna White pudo detener la racha de Ferreira. Incluso en ese momento solo hubo una diferencia de un punto entre las dos atletas en el hit crucial. Ferreira se quedó con el tercer puesto en el podio al vencer a Camilo Serán de la Suiza. La ganadora sería Muna White, que en la second sede en Hawái nuevamente demostró que es la mujer a vencer. En Sacarema, incluso surfeando en su lado, el menos favorito, el estadounidense fue de otro nivel en la brisa inestable. Su experiencia en el surf y la selección crucial de olas pusieron en una liga aparte. El manejo totalmente comprometido de White, con la competencia fluida en selecciones críticas en las olas, le valió una segunda corona consecutiva en el tour de olas. Con tres paradas más por venir, será difícil de vencer. Los resultados serían así, Muna White de Estados Unidos, Cappuccini de Lanoi de Francia y Mila Ferreira de Australia. La emoción continuó con la categoría masculina. Sebastián Rivero de Brasil demostró su destreza al superar obstáculos en su camino hacia el tercer lugar. Aiton Cossolino de Cabo Verde e Italia impresionó con su agresiva navegación, obteniendo el segundo lugar en una emocionante competencia. Sin embargo, el protagonista indiscutible fue Machu López de España, quien cautivó a todos con su estilo apasionado y maniobras magistrales, llevándose el codiciado primer lugar. El cabo verdiano Aiton Cossolino, que representa a Italia, no tuvo piedad en su camino hacia el final. Fue allí donde Cossolino se encontró cara a cara con su viejo amigo y compañero de entrenamiento, Machu López. Cossolino tenía una cuenta pendiente. Ansioso por vengar su derrota ante López en la primera ronda del Tour en Cabo Verde, Cossolino se jugó dominando las enormes olas con potentes maniobras. Los jueces lo recompensaron generosamente, pero no fue suficiente y quedó en segundo lugar. La victoria de Machu López no solo fue un triunfo personal, sino también un paso importante en la búsqueda de un título mundial. Su dominio en las olas de Sacarema y su puntuación impresionante 8.66 en una ola espectacular lo catapultaron al primer lugar del podio. La competición culminó con una ceremonia de premios llena de emoción y camaradería, donde los atletas celebraron sus logros y se unieron en la pasión del Kuaisuf. El podio va en sección de hombres, sería Machu López de España, sería primero, Ayrton Cossolino de Italia, segundo, Sebastián I de Brasil, tercero. Y vamos a ir a la siguiente. Entonces, venir aquí a Brasil, a Sacarema, con una victoria desde Cabo Verde, llegar aquí 10 días esperando condiciones que al final no había, pero al final entro olas muy grandes, viento fuerte, y me sentí súper, súper bien dentro del agua, con condiciones y gente que navega muy bien. Estoy súper contento de terminar con un primero, esto me da más motivación para un título, aún queda mucho, pero voy a trabajar más duro ahora para esto, y nada, súper contento.